El Centro Cultural Italiano lleva adelante un eficaz programa educativo de fechas patrias donde los docentes le enseñan la historia argentina a los más chiquitos con distintos juegos. Este fue un acto en conmemoración al General San Martín, primer acto para las salas amarillas, salas de tres años, es la primera vez que participan ellos como protagonista de un acto patrio y es un momento muy significativo porque para ellos todo lo que es la historia, los granaderos, los soldados, el entrenamiento, estuvieron trabajando muchísimo en la sala con los profesores de educación física, de música y hoy quisieron compartir todo ese entrenamiento y todo lo que pudieron conocer con los papás y con la familia, así que participaron papás, mamás y hasta algún abuelo cénimo. Se trata de ponernos todos en clima de lo que es nuestra patria, de lo que son nuestros colores celeste y blanco, entonces la decoración también la hicieron en familia, se llevaron unas formas geométricas, ellos están conociendo las formas geométricas, tanto el triángulo, el cuadrado, el círculo, cada uno eligió una forma y la lleva a casa para decorar, haciéndolo un marco o celeste o blanco y haciéndolo el fondo o celeste o blanco y eligieron los elementos que querían en casa, así que con toda la creatividad e imaginación. Esto de tener un ratito para salir de lo cotidiano y ponernos a jugar, poner nuestro cuerpo en movimiento junto a nuestros hijos es maravilloso, les gusta muchísimo, no solamente a los chicos que lo disfrutan a pleno, sino a los papás, darse cuenta de qué lindo momento y cuántas veces me olvido de este encuentro. La idea es un poco hacer en el acto lo que chicos hacen en las clases, hicimos un circuito al principio de destrezas generales, donde los chicos realizaban saltos, equilibrios, se arrastraban, utilizaban su fuerza corporal para poder desplazarse en el espacio y bueno, la idea era que los padres también pudieran vivenciar lo que hacen los chicos en las clases de educación física. A los padres les gusta hacerlo, lo que pasa es que al principio quizás se inhiben, pero una vez que lo están haciendo en la actividad, la disfrutan. Todos queremos volver a realizar los juegos que hacíamos en la infancia y nos cuesta hacerlo porque nadie nos lo propone. El jardín lo que trata es que los padres puedan vivenciar cosas que ya hicieron y vivenciar cosas que hacen los chicos, que ellos disfrutan y los grandes también las disfrutan. A los chicos se los es feliz, los chicos lo que más necesitan es poder jugar con los padres y el poder hacer esto con sus padres delante de los demás chicos para ellos es importantísimo. Sería buenísimo que los chicos pudieran jugar más con los padres, no solo en el ámbito de la escuela, sino en la casa, en la plaza, en todos lados. Excelente, las maestras lo que han trabajado para hacer esto y los chicos divinos. Igualmente, muy bueno, muy bueno, muy buen trabajo de equipo del colegio. Y me tocó actuar con el caballito, muy bueno, excelente, felicitaciones. Aprovechaste para jugar también, ¿no? Sí, volver a la infancia. Es la primera vez que estoy acá, sé que muy bien, felicitaciones. Es excelente la participación de los padres, es un buen mensaje para la familia. Muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Y vos pudiste participar también jugando? No, participó mi señora, pero la verdad que estaba todo muy lindo. Y participé, muy lindo, espectacular, la verdad que me pareció muy lindo. Bailé acá con el granadero y saltábamos, jugábamos, la verdad que espectacular. Muy bueno, se ve que trabajan mucho en las hermanas. Hay que darle gracias a la maestra y al profesor de Educación Física. ¿A quién vino a acompañar? Ah, Julia, mi nieta. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, el CCI y la empresa alimenticia Granix se unen en un programa de alimentación saludable contada a los chicos a través de una obra de teatro.